Hola, míster. Buenas noches. ¿Temías el otro día que el cansancio, la fatiga acumulada del partido del español se hiciera notar hoy? Sobre todo en la segunda parte, yo creo que es evidente, que se ha notado que falta un poquito de gasolina. Sí, la segunda parte no ha sido como la primera. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena y la segunda parte, después del descanso, no hemos tenido esa fluidez ni esas fuerzas en las piernas. Con los cambios queríamos recuperar piernas y tener más fuerza, pero tampoco lo hemos conseguido. Y hemos sufrido porque el Zaragoza ha tenido un par de ellas claras. Y cuando nosotros en la primera parte hemos estado muy bien y quizás teníamos que haber ido ganando, pero su portero también ha estado muy bien. Y en la segunda parte creo que Amir ha hecho una parada increíble y salvamos ese punto. Creo que estás acertado pensando lo que nosotros pensamos, que las piernas no nos iban en la segunda parte. Y es una pena no darle continuidad a esa primera parte porque además, sobre todo, ha sido un juego muy fluido. Otras veces hemos visto una ponferradina más directa, más vertical. Hoy hemos visto una ponferradina que ha tratado de quitarle el balón al Zaragoza y lo ha conseguido en muchos momentos. Sí, además atacábamos y cuando perdíamos el balón o finalizábamos la jugada, recuperábamos otra vez muy rápido. El Zaragoza se quitaba el balón de encima y nuestros centrales, nuestros medios centros, con esos despejes, la ganábamos y volvíamos a atacar. Ahora, estoy contentísimo por esa primera parte y la segunda parte, dada las circunstancias, se nos ha hecho muy difícil repetir esa primera parte. Será un poquito la tónica de la segunda vuelta, ya lo sabemos, en esta liga, donde puntuar siempre es muy complicado. Bueno, puntuar y sobre todo ganar. Todos los equipos trabajan bien, todos los equipos tienen sus armas, te ponen en dificultad. Y bueno, pues nosotros solo podemos más que seguir trabajando. Creo que el equipo está bien, viene de muchos partidos ahora seguidos, de muchas emociones. Y ahora nos va a venir bien esta semana para descansar y ya la siguiente preparar el partido de Huesca. Hay que seguir, seguimos ahí en la pelea y a todo el mundo nos cuesta ganar y tenemos que seguir peleando. Lo que te iba a decir, que ahora se presenta una semana un poco atípica, porque a estas alturas no estáis acostumbrados a tener una semana sin partido. ¿Cómo te lo planteas? ¿Esperas recuperar a todos los que tienes ahí dos sancionados? ¿Recuperarás a los tres lesionados que tienes? ¿Esperas recuperarlos? Sí, bueno, tenemos que ir poco a poco y viendo cómo van, pero creo que Yuri recuperaremos, que Adrián se recuperará. Nos vendrán bien estos días para que Ríos vaya cogiendo ritmo, para que Miguel vaya conociendo mejor a los compañeros. Hay que valorar el trabajo que está haciendo el equipo ante grandes equipos que hace no mucho nos hacían sufrir muchísimo y ahora la Ponferredina les hace sufrir a ellos. Y esa es la idea que tenemos. Tenemos que seguir trabajando y buscando soluciones a esos partidos que nos van a plantear los rivales. Miguel Baeza, en su debut, no sé si podía haber estado más o menos acertado, pero sí hemos visto a un tío que las quería todas. Sí, es lo que queremos. Sabemos la calidad que tiene, sabemos los pases que puede filtrar. Creo que no ha brillado más. Yo estoy muy contento con su trabajo y creo que no ha brillado más porque los compañeros, cuando tenían que romper el espacio, ya estaban más cansados. Sergi, Dani, pero creo que nos va a dar mucho y creo que ha demostrado la calidad que tiene, que tiene personalidad, que la quiere. Yo estoy encantado de que haya llegado. Y vuelvo a repetir, estas dos semanas nos va a venir muy bien para que vaya conociendo mejor al equipo y vaya entrando más en dinámica. José Río, eso es casi un fichaje. Llevabas dos meses aproximadamente sin poder contar con él, como lo has visto también hoy. Bueno, pues después de dos meses, pues es normal que le falte ritmo, le falte precisión, pero todo eso se coge jugando. Y hoy era la primera oportunidad, le hemos dado los minutos que ha tenido y creo que le va a venir bien estas dos semanas. Creo que el fin de semana intentaremos jugar un amistoso que nos va a venir muy bien para recuperar a la gente. Y bueno, pues poco a poco queda mucha liga por delante y mucho que pelear y mucho que disfrutar porque estoy convencido que jugando como lo hemos hecho hoy, sobre todo en la primera parte, vamos a disfrutar mucho con el equipo. Y por mi parte, una más. Seguro que estaba justificado y seguro que tenías razón en tus demandas, ¿no? Pero ahora tenemos que echar la bronca a ti por el episodio final con Galec. No sé qué le reclamabas, no sé si era en la última acción con Pascano ahí, en esa acción que Pascano se llevó una mala patada. Yo creo que soy merecedor de la tarjeta, no por lo que le he dicho, sino por las formas. Y ahí, pues bueno, le pido perdón y le pido perdón al club. Pero la tarjeta, la última jugada era clarísima. Y así se lo he dicho, pero no con la tranquilidad que debiera. Pero parece que un doble rasero en el tema de faltas, en el tema de tarjetas, sobre todo, ¿no? Bueno, no sé si doble rasero. Yo creo que disparidad de criterios. Para un lado había un criterio y para otro lado creo que había otro. Pero la última es que es casi hasta naranja. Casi hasta naranja. Y me da igual que me diga que es el minuto 93, que ya se acababa el partido. Es una acción dentro del tiempo reglamentario. Y si es amarilla, es amarilla. Lo mismo que si a los 10 segundos de empezar el partido hay una patada, no por ser el segundo 10, no vas a sacar amarilla. Pero bueno, vuelvo a repetir. Pedir perdón porque no se lo he dicho tranquilo. Estaba un poco nervioso y soy merecedor de la tarjeta. Tendré que pagar la multa. Hemos visto una mejor versión, si cabe, ¿no? De Paul Antón. Yo creo que Paul Antón y Cristian en el medio campo han hecho un partido fantástico. Cristian al final estaba cansado y las decisiones ya le estaban costando elegir bien. Y Paul, pues bueno, la paliza que se ha pegado también los minutos del otro día. No estaba participando todo lo que nos gustaría y al final estaba también cansado. Pero estoy muy contento con el trabajo que han hecho los dos. Gracias. 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 Gracias.